Esperando que empiece esa actuación Se van a realizar las fotos grupales Momento que aprovechamos para echar un vistazo Encender el milenio vestido de Cardiff, los Black Eyed Beasts Y veremos si al final esa última frase, ese último estribillo Puede ser una buena noche, desde luego va a ser una buena noche para alguien aquí Lo que no se ve en ese once titular Sigue Higuaín, que deja atrás a Casemiro, Higuaín Keylor Navas en dos tiempos Ha salido tremendamente enchufado Y Mandzukic, Mandzukic mete la pelota dentro del área Higuaín Toda la Juve, da la sensación Mandzukic, el centro del privata, despega Casemiro, despega Pjanic Navas, insiste la Juve, todo centro Invalidado por fuera de Han visto, balón largo sobre el siete, que la quiere cazar Metió la punterita, acabó en el suelo Después del choque con el zaguero, del choque con Chiellini Reclamó, aunque fuera de Ahí está precisamente Pjanic, centro del bosnio, buscando a Mandzukic Acabaron Mandzukic y Carvajal por el suelo Y Ramos se va directo por el croata Porque la quiere combinar, pero estaba todo invalidado Mano, mano que pita a Félix Bridge Dobla a Carvajal, le vieron, Carvajal dentro del área La pone Carvajal, Ronaldo ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Real Madrid en el 19! Andro la pone para Higuaín, que la deja hacia Mandzukic ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo de la Juve! ¡Marca Mario Mandzukic! ¡El balón colgado por Alexandro! ¡Lo bajó el Pipa Higuaín! ¡Balón para el croata! Buscando a Benzema, despejado Chiellini, chilena de Ronaldo Un toquecito de Dybala Acelera Dybala Al suelo Dybala Se pide falta de... El estético rechazado Se convierte en un duelo entre brasileños Que finaliza con la falta de Dani Alves Uno de los dos podría estar un poquito más encima de él Cae Mandzukic Hay falta y tarjeta, Ricardo Vamos a ver con Carlos Ni siquiera se va a sacar desde el costado Final de la primera parte Final de los primeros 45 minutos Es el gesto serio Descansa el culo por parte de los dos Especialmente de la Juventus Precisiones por parte de uno y otro equipo Consigue salir de ahí Paulo Dybala Al suelo Alves Deja continuar Félix Brigg En arriba buscando la espalda de Barzagli Isco pisa a área Isco quería ponerla atrás Corrigió a tiempo Barzagli Será saque de esquina El primero de la segunda parte para el Real Madrid El segundo Roba el Real Madrid Pero automáticamente fíjate Como aparece Modric rodeado de tres capilletas Es difícil hacer pesar la calidad técnica Delante de una presión tan ordenada Como la que intenta La Juve Amarilla Tony Y mira ahora la protesta en la falta Salta todo el banquillo por y cross Por esa acción Sobre Sami Khedira Tercera cartel Dejada de Carvajal Acelera Modric Pega Modric Atrapa Gianluigi Buffon Creo Que no me equivoco Si dio Deja para Marcelo Marcelo puede meter el centro Fíjate el segundo palo A punto de llegar Ronaldo Sensacional Clarividente El centro de Marcelo Pisa a área en cara Rompe de dentro La pone para Kroos El disparo de Kroos con el interior Lo respira de la defensa Le pega Casemiro ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Real Madrid del 60! ¡Gol de Carlos Enrique Casemiro! El Real Madrid no encuentra la manera de enchufarse la Juve ¡Gol! 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 ¡Del Real Madrid del 63! ¡Gol de Cristiano Ronaldo! Seguía en la misma línea Seguía derrotando ímpetu al Real Madrid Con una marcha más Ronaldo Acelera Ronaldo Que sabe que va totalmente solo contra el mundo Le hicieron falta Y va a haber tarjeta marina Otra Ricardo La cuarta para la Juve Para Cuadrado El oza para Marcelo Que la puede poner atrás El remate arriba de Cristiano Ronaldo Ese golpeo arriba Otra vez Ronaldo La espera Bale La pone Ronaldo para Bale La ha metido la pierda Bolucci Providencial Manzukic y compañía La pone Alves con Rosca Remate el primer palo La ha tenido Mete el centro Envío para Manzukic La quiere cazar Higuaín La saca Rafael Varane Marco se da la vuelta Entrega para Modric otra vez Presión intensa de Alves Que fue con todo Y se llevó por delante Atropelló directo a Marcelo Que es pinta en dirección al área Sigue Marcelo La pone atrás Marcelo ¡Oh! Asensio Asensio Vamos Gol Gol Del Real Madrid en el 90 Gol de Marco Asensio Su fútbol Su categoría Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó Final del partido en Cardiff Excluso De sus compañeros Una, dos y tres Arriba Voy a roto